Vamos a estar desarrollando un tema bastante bonito, interesante en esta primera parte para aquellas personas que practican deporte, para quienes quieren saber un poquito más acerca de cómo cuidarlos, cómo protegernos, pues absolutamente todos aspectos que se toman en cuenta a la hora de realizar deportes. Vamos a saber absolutamente todo ello. Hablamos sobre potenciamiento deportivo. Vamos a desarrollarlo de manera mucho más específica con relación al VO2 Max Test. Y vamos a conocer en qué consiste, por supuesto, por primera vez en nuestro país. Y quien, por supuesto, va a poder brindarnos absolutamente toda esa información es la doctora Jessica Córdoba, quien nos acompaña y con quien siempre es un gusto poder estar aquí en nuestra salud. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos por ese tiempito y también por darnos a conocer aquello que es muy nuevo para muchos de nosotros, para quienes tal vez no practicamos deporte y para quienes sí, pues seguramente van a estar mucho más felices en sus hogares y van a querer saber también en qué consiste el VO2 Max Test. Pues hablábamos acerca de su relación con el potenciamiento muscular o deportivo. Para empezar, ¿qué implica, qué necesita el potenciamiento deportivo? Bueno, el VO2 Max Test es el nuevo producto de MEDS. Es el primer producto de medición de lo que es el volumen consumo de volumen máximo de oxígeno durante el ejercicio y es el primer test en Bolivia que está avalado por lo que son los fabricantes en Estados Unidos del equipo que estamos trayendo y que está a disposición a partir de este mes en nuestro centro. MEDS como empresa pionera en medicina deportiva ya tenemos seis años de antigüedad en lo que es el deporte profesional como tal y hemos visto que en este último tiempo pues se ha hecho mucho más común hablar de lo que es deporte. Vemos ahora que tenemos aeromans, vemos que tenemos runners de tanto de pista como runners también de montaña, tenemos gente que hace mucho más ciclismo que antes, gente que hace natación mucho más que antes. Lo que hemos visto ha sido un aumento progresivo en la gente que ahora está entrenando y que la gente que realmente entrena de una manera programada va a saber poder aplicar este test. Lo que nosotros hacemos hoy es poder calcular y medir cuánto de consumo máximo de oxígeno tenemos durante una prueba de ergometría que la realizamos en el consultorio en el centro con un cicloergómetro, con una bicicleta que nos va a medir precisamente la cantidad de oxígeno que nuestros músculos consumen al momento de iniciar la actividad física. Cuando nosotros activamos la actividad física, o sea, empezamos a hacer la actividad física, nuestros músculos consumen más oxígeno. Esto significa que necesita también aumentar la capacidad metabólica que tenemos. Entonces calculamos en METS, M-E-T-S, la cantidad de oxígeno real que nosotros tenemos para poder ejecutar el ejercicio y saber nuestras zonas de entrenamiento. El ejercicio aeróbico que depende del consumo de oxígeno que tenemos y la fase del cambio que hacemos cuando se vuelve ejercicio anaeróbico, es decir, que ya no utiliza precisamente el oxígeno como metabolismo del oxígeno para poder generar energía, sino que también utilizamos otras vías generadoras de la misma, que puede ser sin oxígeno, primero a láctico, que no genera ácido láctico, no genera lo que nosotros conocemos como fatiga o macurca más comúnmente, y ya cuando pasamos de nuestro umbral anaeróbico al anaeróbico láctico, que es cuando ya generamos fatiga. ¿Por qué nos sirve tanto hacer este test y por qué todos nuestros clubes profesionales deberían tenerlo al igual que en los países extranjeros? Porque sabemos a cuáles de nuestros deportistas podemos exigir hasta qué momento, hasta qué porcentaje de lo que es su entrenamiento máximo, sin generar fatigas, las mismas que van a después ser proclives de volverse lesiones deportivas. ¿Qué pasa? Cuando uno hace ejercicio de pronto mucho más de lo que debía o un fin de semana nos emocionamos, nunca hacemos nada y de pronto nos emocionamos y vamos al almuerzo de exalumnos y jugamos. ¿Qué pasa? Estos tipos de deportistas de fin de semana son mucho más proclives a los tipos de lesiones típicas del deporte. Desgarros, contracturas, contusiones, distensiones, tendinitis. ¿Por qué? Porque no tenemos un entrenamiento previo que haga que nuestro cuerpo esté listo para este tipo de cambio que les digo, de empezar a usar oxígeno, pasar a otra vía metabólica y de pronto tener ya ácido láctico acumulado en el organismo y por eso después de una trotada de domingo terminamos macurcados del pie hasta el cabello. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de consumo máximo de oxígeno no está entrenado en nuestro organismo y por eso después terminamos teniendo lesiones. Y es una pregunta frecuente acerca de la actividad física. ¿Cuándo nosotros podemos determinar de que realmente estamos realizando deporte, de que requerimos también de este tipo de test, de ciertos tratamientos, terapias, del apoyo de la especialidad, por ejemplo? Esto porque muchas veces jugamos algún partido de fin de semana, esto porque a veces trotamos, incluso nos animamos a ir al gimnasio o a realizar zumba cada día. ¿Realmente estamos realizando ejercicio físico? ¿Realmente tenemos actividad física con ello? O pues tal vez ¿cómo podríamos ejemplificar para nuestros amigos y para que a partir de ello también puedan recorrer a este tipo de test? Claro, lo ideal sería poder tener actividad física diaria por lo menos de 20 minutos. Entonces, si nosotros entendemos la actividad física como el ponerte en acción, el hecho por ejemplo de salir a esperar el trufi en vez de caminar 5 minutos, salir un poquito antes y caminar los 20 minutos, ya ha cubierto nuestra demanda diaria de poder realizar la actividad física durante un tiempo determinado mínimo, que es el que nos da la OMS, ¿no? Como requisito mínimo para decir que tenemos actividad física en el día. Otra cosa es entrenar para un deporte, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, Karen Torres, que ahora hemos tenido la suerte de verla en Lima y teniendo la posibilidad de disminuir sus tiempos. Para ella bajar 2 segundos, pues implica hacer un entrenamiento mucho más masivo tanto en resistencia como en tiempo y como también intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Si a una deportista de este calibre nosotros podemos medir la cantidad de consumo de oxígeno que tiene a nivel muscular, vamos a poder saber hasta dónde poder exigirla sin generar lesiones. Entonces, podemos programar el entrenamiento, podemos potenciar el mismo y con esto podemos también lograr objetivos mucho más tangibles de lo que era antes, ¿no? Ah, voy a empezar a, no sé, voy a aumentar un kilómetro por día para mejorar mi ritmo. Vamos a poder medir con este test si ese kilómetro es suficiente o si más bien nos está representando un extra demasiado alto para lo que es el consumo de oxígeno muscular y por ende la probabilidad de tener lesiones. Cuando nosotros no estamos entrenados, lo ideal es empezar con primero actividad física, ¿no? Tener los 20 minutitos diarios y eso no nos genera ninguna molestia, pues ya podremos buscar algún tipo de ejercicio más aeróbico, más cardiovascular para poder empezar poco a poco. ¿Qué es lo ideal? Empezar dos veces por semana, después empezar a aumentar a tres veces por semana, no más de tres veces por semana, empezar con media horita, luego ir progresando a 40 minutos, 45, cumplir la hora, ¿no? Siempre calentando, siempre elongando, siempre cuidando también la hidratación que es bastante importante a la hora de entrenar. La medición del oxígeno, pues, ¿tiene algún grado, digamos, alguna cifra en la que podemos decir que está positiva o negativa o tal vez tiene algunos aspectos que no siempre sean positivos al 100%? ¿Depende de la edad, la talla, el peso? Ya. Nosotros tenemos un valor ya calculado que es un consumo de 3.5 ml por kilogramo por minuto, que es lo que más o menos todos consumimos. Este 3.5 equivale a un met, que es lo que nosotros medimos. Cuando nosotros no estamos entrenados, lo normal es tener aproximadamente entre 45 y 50 ml por kilogramo por minuto de consumo de oxígeno. Lo que hemos visto que, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, corredores, por ejemplo, de montaña, han llegado a tener 85, 90, 97.7 es el más alto récord de consumo de volumen de oxígeno por minuto, ¿no? Entonces, de un 40 más o menos que podríamos tener nosotros, inclusive en reposo, que no entrenamos a diario, que mínimamente cubrimos nuestro requerimiento de 20 minutos de actividad física diaria, de un 40 puede llegar a un 97 entrenado. ¿Qué es lo que se ha visto en gente que no precisamente es deportista de élite, ¿no? Que podemos aumentar un 15% de este volumen si es que empezamos a entrenar paulatinamente. Entonces, no está tan mal un consumo, una tasa metabólica de consumo de oxígeno de 40, 50, pero sería lo ideal poder aumentar aunque sea un poquito con el entrenamiento que podamos hacer. Por lo mismo, ya que tenemos definidos los parámetros, cuando nosotros trabajamos con deportistas profesionales, sabemos decirles en qué nivel estamos, hasta dónde podemos exigirnos, hasta cuánto podemos llegar, cuál sería nuestro objetivo antes de lesionarnos, ¿no? El tema de ozonoterapia, cámara hiperbánica, doctorita, para quienes tal vez se realizan antes de esta medición, no de forma inmediata, pero ¿va a modificar los valores de oxígeno? Sí, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los clubes profesionales, Bolívar de Strongest, en su momento hemos trabajado con San José, Always Ready en el momento, Oriente Petrolero, incluso Guavirá, es tratarlos para cuando vienen a la altura. Evidentemente, el cambio de altura implica ciertos cambios, ¿no? Lo que hemos visto es que el aumento de altura hace que nosotros estemos a menor presión, entonces estamos en una hipoxia hipobárica. Entonces, cuando llega la gente de lugares más bajos, no es que no pueda respirar, no es que haya menos volumen, consumo de oxígeno, sino que este preciso consumo que nosotros realizamos es más difícil de lograr, entonces se recuperan más lentamente. Lo mismo que pasa cuando nosotros que estamos en altura vamos a un lugar demasiado caliente, el hecho de la variación, incluso de la temperatura, hace que nuestra recuperación sea más lenta, entonces tanto la altura como el calor son, pues, dos extremos que evidentemente van a tener su efecto sobre lo que es el desempeño deportivo. Trabajamos con hiperbárica, tenemos un protocolo propio desarrollado con lo que es ozonoterapia, sobre todo en lo que son las técnicas sistémicas, las que se realizan en sangre, con lo que hemos podido demostrar que podemos mejorar el rendimiento deportivo, siempre y cuando disminuimos las toxinas que tenemos en sangre, logramos mejorar mejor, logramos mejorar la oxigenación a nivel sistémico en nuestro organismo. También para esto nos sirve el B2 Max Test, porque vamos a saber con cuál de los protocolos podemos iniciar y cuál de estos sería indicado previo a una competencia, ¿no? Una semana, 15 días, tres semanas antes empezamos a armar las competencias en función a toda esta gama de tecnología que nosotros tenemos en el centro. Pues, por ejemplo, para torneos a nivel internacional e incluso dentro de las ligas nacionales, para aquellas personas que realizan deportes de manera profesional, ¿se requiere alguna medición o un valor tal vez se tiene ello? Claro, lo que buscamos es mejorar en todo caso el consumo metabólico de oxígeno que tenemos basal. Si nosotros entrenamos, por ejemplo, en mi caso entrenamos con un 40, 45%, el hecho de aumentar esto en un 15% y llegar a 50 ya implica el hecho de que yo puedo tener más resistencia o que a una intensidad un poquito mayor puedo durar un poco más durante el ejercicio. Entonces, ya he mejorado mi rendimiento porque he aumentado el tiempo de resistencia o a cierta resistencia podido durar más en la carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo corro 5 kilómetros y lo hago, por ejemplo, en dos horas a un paso muy lentito, muy de entrenamiento, muy de corrección de postura, muy de corrección de técnica, puedo hacerlo 5 kilómetros en, por ejemplo, 40, 45 minutos con la misma, digamos, con la misma intensidad o con menos cansancio en todo caso, ¿no? Entonces, ahí podemos medir la mejora tanto en tiempo como en longitud, por ejemplo, ¿no? O en distancia. Ahora, lo que también medimos es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Ahora estamos viendo en imágenes lo que es una prueba de esfuerzo. Esa es la medición de gases que hacemos, que se puede hacer tanto en la cinta como en este caso o en el cicloergómetro. ¿Por qué preferimos el cicloergómetro la mayor parte de la gente? Porque si hay lesiones de rodilla, por ejemplo, va a limitar mi prueba porque el hecho que el impacto genere molestia no me va a permitir llegar al máximo. En cambio, cuando hacemos en cicloergómetro o bicicleta o cualquier lesión que tengamos en tobillo o en rodilla no va a limitar la prueba o la respuesta a la prueba que tengamos. El rendimiento, pues, se mide a través de o qué es lo que nos va a ayudar, digamos, a mejorar, ¿no? Seguramente muchos se preguntan eso en casa. Músculos, articulaciones, nuestros órganos, porque seguramente tenemos que estar bien en un 100%, ¿no? Absolutamente con todos esos aspectos. Exacto. Lo que hacemos en una primera evaluación es identificar todas estas circunstancias que no nos permitan llegar a un máximo de desempeño deportivo. Como te digo, por ejemplo, si tienes un pie plano, obviamente hay muchas cosas que no vamos a poder realizar porque en cuanto te exija un poco más vas a tener una facitis plantar, ¿no? Por la tracción que hacemos sobre la planta del pie. Entonces tenemos que tratarlo, utilizaremos alguna plantilla, corregiremos postura. Si tu dieta no es la adecuada, obviamente tampoco vamos a poder llegar, ¿no? Si normalmente podrías por tu capacidad física llegar y no tienes una buena carga, por ejemplo, de carbohidratos, no terminas la carrera. ¿Qué pasa si no te hidratas bien? Lo mismo, ¿no? Entonces lo que buscamos es no al deportista perfecto, no buscamos tener a alguien anatómicamente perfecto ni fisiológicamente perfecto. Lo que buscamos es mejorar las condiciones propias de cada deportista con toda la tecnología que tenemos en el centro a disposición, siendo el primer centro o el pionero en lo que es medicina deportiva en el país. Siguiente consulta. Buenos días. Felicidades por el programa. Nos dice, para lograr el potenciamiento deportivo, ¿se tiene una edad indicada de inicio? No. Nosotros podemos mejorar. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con escuelas de fútbol, nos piden que empecemos a hacer algo de trabajo en función al objetivo de mejorar rendimiento a partir de los cinco años. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque a los cinco años estamos hablando de deporte lúdico. Te tiene que gustar la escuela para que tú sigas yendo. ¿Cuándo empezamos a trabajar con los niños a partir de los diez años? Cuando ya podemos conscientemente decirle al niño, mira, tienes que corregir tu postura, tienes que correr así, tienes que mejorar eso. Entonces, a partir de los diez podemos empezar a tener cierto tipo de actividades de intervención para buscar objetivos específicos. Lo hacemos hasta con personas de ochenta años que lo que quieren es mantener un tipo de actividad física, digamos, más rutinaria, porque toda la vida han hecho deporte y en función a las condiciones propias que tengan artrosis, diabetes, hipertensión, también podemos dividir los tipos de ejercicios que pueden o no realizar. Última consulta. Buenos días. Felicidades por el programa. Mi consulta es si cada disciplina tiene un procedimiento de potenciamiento específico. Nos dice gracias por su pregunta. Sí, claro que sí. No se olviden que, por ejemplo, los nadadores van a utilizar brazos, van a utilizar piernas, van a utilizar también mucho el abdomen. Entonces, tenemos que trabajar de una forma distinta, por ejemplo, a los que son tenistas. Los tenistas tienen una biomecánica diferente, ¿no? Todo el tiempo las rodillas hacia adelante, hacia atrás, el cruce del hombro, entonces tenemos codos de tenistas, hombros de tenistas, entonces hay que corregir. En función a la disciplina es que nosotros trabajamos, como les digo, desde lo que es biomecánica, dieta, hidratación, corrección desde algunos tipos de calistenia que se realizan, por ejemplo, ¿no? Muchas veces vemos que hay deportes, gente que hace running los domingos, ¿no? Y calientas, sí, doy un par de vueltas, muevo los hombros, eso es todo. No calientan, no elongan, no trabajamos en tobillos, entonces muchas veces empiezan a correr y tienen esguinces de tobillos, dolores en rodillas, caderas, columna por posturas, entonces cada disciplina tiene su objetivo, ¿no? Entonces lo que buscamos es poder orientarlos en cada una de estas. Es decir, y antes de cerrar, pues doctorita, absolutamente todos quienes estemos en actividad física podemos realizarnos este test. Todos, absolutamente todos podemos realizar, no solamente nos va a medir el consumo de oxígeno en caso de que hagamos ejercicio, sino en caso de que querramos empezar a hacerlo, nos sirve para poder programar nuestras siguientes competencias, nos sirve para medir nuestra capacidad metabólica de consumo y saber si estamos, por ejemplo, consumiendo muy bajito, lo que dicen, ¿no? No como, pero no bajo de peso. Es porque nuestro metabolismo no está activado, es muy lento, entonces también nos va a servir para identificar cuán activo es nuestro metabolismo y cómo podemos activarlo en caso de que esté muy lento, ¿no? Nos sirve para muchas situaciones, sobre todo de prevención, que es la forma más barata de poder hacer salud. Entonces los invito a que ustedes pasen por el centro, prueben lo que es este nuevo test, nuevo servicio que tenemos como MEDS. Con esto cerramos bastante bien el círculo de lo que es tener todo lo que es prevención, tratamiento, rehabilitación de lesiones, entrenamiento deportivo, entrenamiento preventivo, vuelta a campo, fisioterapia, psicología deportiva y nutrición deportiva. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos de realizarnos este medición? Inicialmente se realiza una vez al año y en caso de que lo estemos haciendo en función a un entrenamiento, definimos los tiempos de entrenamiento. Entonces se puede hacer cada año una vez a la gente que no tiene precisamente un deporte específico o un entrenamiento específico y se puede hacer cada seis meses para la gente que está ya entrenando y para profesionales al menos cada tres meses. Muchísimas gracias por visitarnos, siempre es una alegría tenerla con nosotros. La invitación a nuestros amigos y para quienes se preguntan, ¿dónde, cómo podemos encontrarla? Claro que sí, nosotros somos MEDS Medicina Deportiva, estamos en Facebook como MEDS Bolivia Medicina Deportiva, nos encontramos en la calle 17 Calacoto entre Bustamante y Patiño número 8082. Ustedes pueden llamarnos para hacer las reservas al 651-60991 y si ustedes hacen referencia obviamente al programa y a cualquiera de los programas que hayan visto y tengan alguna duda, siempre tienen el descuento que desde hace unos cuatro años o tres que lo aplicamos. Muchísimas gracias, gracias, nos esperamos en una próxima. Muchas gracias, gracias a todos ustedes y pues felices fiestas patrias que todavía tienen que durarnos hasta finales de agosto. Este es un regalo para Bolivia, es el primer VO2 Max Test en el país. Felicidades.